la vida nosotros somos guerreros de la vida eso es el diablo poniendo una prueba porque dios sabe yo tengo la ropa para todo lo que venga yo no me decía dios mío la cámara la cámara de alegría la cámara yo no me decía cuando yo vi que el tipo hizo así porque tiró los tiros ahí vi que salimos corriendo por los ríos loco tanto pelado la cdn por allá ay dios mío ay de la acercamiento con el hombre dijo que si no se devuelven estos te van a morir y yo estoy vuelta me voy a tirar el suelo para que maten a los que están parados primero eso se llama sacrificio para que tú el novio de la mamá de los tito que la dejo bota y corrió para tu caballo yo dije si no me muevo no me ven y no me moví la gloria de dios estamos vivos con lo bueno bueno mi gente ya ustedes saben los muchachos les contaron un poquito de lo que pasó ahorita historieta historieta de cómo nos atacaron río la parte todavía los tigueres trataban frenado ayer pero a mí se me salen los míos el tipo le dijo que el que se mueva lo mato y ellos tenían como y el que se mueva lo mato y le quitó la prenda la vaina y era y pasan media hora y yo voy que lo vamos y ellos no no te muevas que si te muevas te vas a matar la fuerza fue algo terrible en verdad no tengo ni palabras estamos a matar lo que sabes tu hijita tu sabes lo perdieron 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 yo me puse ahí siempre puse esta mira mira pero mira como yo ando yo ando en todos los montes yo ando en todos los montes como que digo que digo no ellos me estaban llamando de que venga y yo como que voy como que venga ahí sí a donde pa donde no pa ni que venga el top venga el top venga el top lo motivo por costa el team saoco fue atracado el team saoco lo atracaron la estima que triste historia esta de pinga loco eh son unos psicópatas se pasaron nos respetan bueno mi gente aquí está aquí está todo el mundo dando su versión mira mira adeo que iba cogiendo con la cámara mira ay Dios mío y cuando ve a Bubu Bubu atrás de él pensaba que eran dos ladrones y cuando ve a Bubu se empaló y se cayó señores mira uno se está riendo uno se está riendo por veridad en el momento no estaba así hay donde hay donde yo mira mamá mamá ya decía no se vayan que vengan y yo le decía no se vayan no se vayan vengan no se vayan ay Dios mío ay Dios mío que no me mandan yo me decía a mis hijos con mi no y lo bueno fue que le dice esta a Velocha dice que ven dice venga yo pero es que yo le estoy diciendo venga cualquiera déjame decirte déjame decirte chiqui oye 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 que no te vayan oye oye pero yo estoy así mira venga oye con la que salta Velocha después cuando mamá le dijo que vaya dice Velocha yo no sé nada y me está diciendo como yo voy a cruzar la vida no se consigue porque así me tocó como él tiró ese tiro me hubiera matado esos dos muchachos porque por mí no yo me lo planteé en el medio yo me lo puse adelante yo me lo puse yo dije que me mate a mí no a mis hijos ¿me entiendes? yo me lo puse adelante cuando vengo yo comencé que dice una oración yo comencé ahí chan 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 el tipo dijo ehmina ahí voy desde que yo terminé me voy a escapar por adelante aquí a su 20 a ver que estaba en el monte mucho que le ha dolido hay un dicho que dice para todos perdidos algo ganado yo aseguré lo que pude porque yo no iba a resolver nada desarmado claro claro este estaba cagado este llegó al carro fue rebalado caray yo sentí cuando yo fui mi amor a buscar mi celular este llegó al carro rebalando con la mierda jubu con él yo lo sabía no miren la cámara jubu me devolví el tipo me decía devuélvete 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 corriendo por allá mira los guayones los pelones alegrado el loco dando más vueltas que un trompo por un lado ¿y usted lo vio cuando este cayó? ¿sí? ¿este lo vio? ¿por qué está su tiempo? ¿por qué es pecado? ya entró para ahí no, el alegrado lo paró ¿y tú? el loco dio más vueltas un trompo por allá poné la cámara estoy quillado con las autoridades porque había unos policías que estaban más cagados que nosotros más cagados que nosotros ustedes llaman al 911 yo llame al 911 para saber porque no sabía dónde estaban y hay mimitos ¿sabe qué hicieron? que hay que llamar a la policía dando un número para la policía se supone que si uno anda para un sitio y uno es una persona vamos a poner que uno no lo que anda trabajando porque uno no lo que andaba trabajando uno no andaba bagueando ni caneando tampoco sino era trabajando y unos sadosos tratadores vienen y nos atracan que ellos no saben con el sacrificio que cada persona compra lo que tiene pero nada Dios dice una cosa Dios es más grande Dios es más grande que el mundo dame un mensaje a los atracadores a los atracadores que no vayan a un pari de nosotros que no vayan porque les voy a dar gileta ay yo soy yo que los voy a atracar me llevan mis dos cadenas y tiran un tiro y por poco me matan mis hijos yo no yo estoy relajando señores pero en verdad en verdad en verdad mis hijos lo que ustedes le quitan a otras personas Dios se lo quita a ustedes recuerden que lo mal habido se lo llevo en el río siempre me recuerdo eso que me decía mi abuela recuerden eso ahora viene el pío con su risa dice al marlin que hoy se le dañó el resguardo a mami que no nos avisó ¿sabes por qué? ¿sabes? para mí me avisó porque estaba yo estoy muy caliente cuando yo sentí el brazo que me dio un caliente yo agarré a la niña y le dije ven sácame yo me eché más para adelante te voy ganando ahí mi hijo cuando yo hago así que me tolca porque son las pistolas son las pistolas y entonces cuando yo vi eso que el niño está llorando un niño de como de dos años ahí sí había tan niño se llama la policía como de tres años la policía y le dio un ataque al muchachito al niño llorando dice el atracador que fue lo atracador como dios sabía que yo quería dos más grandes un choc dios me lo va a dar amén cuando hay nada esos atracadores con esos cuartos van y se van de rumba y se matan por ahí mismo sí ellos no lo saben no es parte de ellos que la mamá no se toque ellos no lo saben ellos no lo saben a quién puede se lo quitar yo quería yo quería yo quería decirle tú quieres la cadena de mami o la cerebro que está allá afuera o de aquí el patrón o el cibi o el cibi que estaba ahí porque andaba allí andaba un cibi y un tochota y un tochota y un elegista un elegista y un hiru economía la traducción la traducción haré ind такой la traducción la traducción de la traducción que ha visto se lo haré y el sé de los tkk ¿por qué decir de Dios que no ads sostiene